Allí da la hora del lustro, va Rojo, Rojo, Gabriel de Boca, marco Rojo. Y tiempo antes se jugó, y entonces dejó ese... Allí va Aguare, atazo a Rojo. Va Ramírez. Va por el segundo Ramírez, a Boca. Aún esperando, yendo al lugar de la pelota. Ha confiado, allí va Romero, ¡afuera! Lo mal que le pegó Brian Romero. Hasta le entró mal. Allí va Pavón, Pavón, Pavón. Paso de eliminada, River, Boca caricia. La clasificación a cuarta. Se va a quedar con el superclásico. Allí va Martina. ¡Ay! De River con suspenso. Contiene ese grito. Así va Izquierdo. Remató violento a Izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol. De Boca, de Boca, de Boca. De Izquierdo. Le rompió el arco. Armani. Boca Juniors elimina en el vuelo directo a River. Boca, Boca, Boca. Es el grito. Boca por penales. Arrojado de mirar a River. Izquierdo le da alegría a todo el pueblo. Si será ese. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.